¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué callas ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida en que uno ama Fidelidad Fidelidad Óyelo bien Fidelidad hacia mí Ay no depende que te diga que no salgas Eso depende de ti Fidelidad Óyelo bien Fidelidad 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 No es que quiera incomodarte Es que me muero por ti De tanto amarte Fidelidad Óyelo bien Fidelidad 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 Es el paisaje que tiene el amor Es lo bonito De una relación Fidelidad Óyelo bien Fidelidad 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 Es que te adoro Mami Fidelidad 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 Es la base de nuestra confianza Son las alas para volar Fidelidad Es la fe que te tengo mi vida Fidelidad La magia de mi soledad Fidelidad Es el canto de mi luna llena Fidelidad Una razón para amarte más Fidelidad Es algo sin explicación Fidelidad Que un dedo pidas en un solo amor La fidelidad no se exige Se da en la medida en que uno ama Yo te amaré toda la vida No voy a cortarte las alas Fidelidad Es como un cristal Fidelidad Frágil a la vez Fidelidad Un pequeño golpe Fidelidad Lo puede romper Fidelidad 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 Fidelidad